Lo vendimos, pero véndalo. Ah, el anti-fairplay, sí, bueno, porque esto que pedíamos ayer, con relación a la tercera edición de Alemania, cuando hay un jugador caído, los de blanco dicen, bueno, listo, dejo ahí la pelota, y los de azul atacan y convierten. El árbitro va y le dice, no, no lo agredan, no lo agredan porque esto vale. Sí, valer vale lo que no tenía, no es muy ético. No le metió mucha onda, el que estaba tirado es su propio compañero, ahí está. El azul queda tirado y los de blanco dicen, bueno, listo, que lo atiendan. Sigan a 23, sigan a 23. El de blanco es lo que podía haber hecho. Ah, fue, tirá la afuera, Cali, tirá la afuera. Era el otro tampoco. Sí, no fue un gran tipo a la hora de pensar en el compañero que estaba en el piso. Bueno, hay varios antecedentes en este especial anti-fairplay, sí, anti-fairplay, que tiene, por ejemplo, este partido del Foggia frente a Angela, en la tercera edición del fútbol italiano. A ver, tirá la Leysen, tirá la Leysen o de blanco, la saca rápido, queda un delantero cara a cara, se acomoda, pisa y va a definir. Después, a ver, le queda el rebote y llega el gol del Foggia ante la bronca generalizada de los jugadores del Gela. Estamos hablando de la tercera edición del fútbol italiano. ¿Ve qué le dice? Tirá la, pará, pará, tirá la, tirá. ¿Qué voy a tirar? ¿Qué voy a tirar? Yo quiero ganar. Perdía en el partido y lo empataron 2 a 2. ¿Quiénes fueron los jugadores del Foggia en la tercera edición del fútbol italiano? Bueno, en el año 2011. En Emiratos Árabes vamos a ver a un argentino, al delantero Sebastián Taglagué, que jugaba en colegiales, y se va a aprovechar de esta jugada. Va, corre, 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 todos parados, todos parados. ¿Qué es el argentino? Él sigue, él sigue. No me digas. Él sigue. Y yo pateo y hago el gol. Sí, pateo mal. Sí, pateo mal. Sí, en realidad estaba como... Y yo por la duda lo metí. Y el árbitro dice, ¿qué tengo que hacer acá? No, nada. Tenés que amonestarlo. ¿Cómo amonestarlo? ¿Por qué amonestarlo? Mirá, ni siquiera se acomoda. Ey, pero esto no vale. Sí que vale. Sí que vale. Banner valió gol y se generó una discusión. Pero sí vale. Pero yo la tiré afuera. Tiene que ver con la onda o no que le quieras poner al momento, ¿no? Taglagué, la gente. No entiendo, no entiendo. No entiendo, claro, está bien. No entiendo el idioma. Fue como los chinos cuando no te dan el vuelto. Y dicen, no entiendo, no comprendo. Y te dan camelo. Y solo no, Taglagué. Mirá, upa. Y estaba el cumbito de chiste ahí, ¿no? Sí, pero es pesado este. Sí, bueno, vamos a ver esto. Independiente, Defensa y Justicia en la reserva. Acá hay un jugador de defensa. Los jugadores de Independiente, ¿qué hacen? Paramos. Paramos. ¿Qué pasó? El jugador de Defensa estaba en el piso. Listo, hasta acá. Devolvésela porque pararon el partido. Los Independientes pararon el partido, ¿no? Dale, dásela. Dásela. Y arrancan. Y arrancan y mismo termina. No, no. A toda velocidad. Y definió. Y se le van y todo encima a la Independiente. Se le van y todo encima a la Independiente al pibe de Defensa. Que claro, la verdad, si alguien le avisó o no, que había que tener algo de código, no lo estuvo acá. Porque mirá, la pelota es para el pique. Sí. Dejála, dejála, dejála que la van a entregar. Mirá, la van a entregar, ¿qué van a entregar? Picó entre dos. Mirá que le tiran guadañazos, pasa. Define de zurda. Igual te digo algo. Se sobrepusieron los pibes de Independiente y lo ganaron 3 a 1 en el partido. Vemos lo que pasó en Perú. Con César Vallejo y Unión Comercio. No, 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 no. El tercer, el gol de Unión Comercio. Se lesionó. ¿Qué pasó? No, perdón, de Vallejo. Sacala, como dijo Fernando Reyeso. Sacala. Viva ahí, viva ahí, viva ahí, viva ahí. Ay, no. A un compañero la quiere sacar y el otro la traba. ¿Sabés qué sin querer? Ah, pero... ¿Sabés qué sin querer esta vez, Fer? ¿Qué cosa sin querer? Que el que está atrás, no sé, si el que puede te la quiere rechazar y mira para atrás. Me pega la pelota, le dice. Yo no la veo. Pero fue a trabar, ¿eh? Fue a trabar, ¿sabes? Raro, ¿no? Fue a trabar. Lo que yo digo, que el arquero... Sí, sacala de la cancha. Sacala de la cancha, está claro. ¿Está dolorido? Ya está, listo, afuera. No entiendo a ver el delantero. ¿Cómo verá el delantero si va a trabar o no? No lo termino de entender. Sí, a mí me parece que fue a trabar. A ver. Porque si no, ¿qué iba a hacer ahí? A ver, para, para, para. Cuando va a rechazar el defensor. Sí. Va a rechazar el defensor. El delantero llega. Y sí, sí, sí. Para algo ahí. Está bien, es raro. ¿Viste? Ya acababa el arquero. Se viene queriendo, ¿no? En Claypole termina mal esto, ¿no? Se queda con la pelota. Bueno, va a sacar. Pará que me duele acá. ¿A dónde? Pará que acá, acá, en el tobillo. Pero bueno, sacala, maestro. Me duele el tobillo, la dejó en el piso, robó el delantero y adentro. Robó, huyó, lo pescaron, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si lo habían pescado, pero huyó. Convivió seguro. Huir, huyó seguro. Pero me lo arqueró. No, no. Pará, pará, pará. Sí, pará, pará que te esperen. Me lo atrevió. El tiro, huyó. Sacala, afuera. Tirada a cualquier lado, pero el delantero, tenés que estar pensando. Está en juego, nene. Pero tenés que tener la mente maliciosa para estar pensando. La deca, se la fan igual. ¿Qué me importa? Miren, se la fan igual. Claro, ¿sabés qué pasa? Que además estaba perdiendo 1 a 0 en ese momento del partido. Y se echó el empato ahí. Qué bárbaro. Bueno, miren esto. Vamos a ver algo de sudor belga. Lateral. Lateral largo. A ver, latina, arquero. Listo. Es mía. Tranquila. Pará, pará, que lo golpeé. Esto parece un intercante. Lo golpeé al pela. Parece un intercante. Sacala. Sacala, saco. A ver, fíjate, ¿cómo estás? Ya está, no, no. ¿Cómo estás, gordo? Es un marco de cabello. Estamos hablando de un campeonato de intercantry. Es un sorpetito de arquero, ¿no? Sí, es un intercantry. Dale, dame que se la doy yo. Volvésela. ¿Cómo? Volvésela. Tampoco. Pero si la tiramos afuera. Pero está. Y bueno, la tiramos afuera. Y gol. No, no, no. Qué belga que sos. Porque mira, el pela, el pela no corre. El pela no agrandote. Te la pone el pela, ¿eh? ¿Qué hace él? Te la pone el pela, ¿eh? Vamos a defenderlo porque acá... Entonces... Y los brazos festejan. ¿Habría pica entre estos equipos? No sé, pero... ¿El fútbol belga? Mira, dice, no viene nadie. No, no viene nadie. Desconozco la procedencia, pero no son jugadores. O por lo menos...